Música Hola, somos Imperial Reviews, soy Darcy, soy Claudio de Reyes Bienvenidos a nuestra reacción al trailer oficial de la tercera temporada de... Siger Things Vamos a ver que nos depara esta nueva temporada, nos volvemos retro, Darcy Nuevamente, nuevamente Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto? ¿Meses después? ¿O ocho meses? ¿Un año después? No, pero siete o ocho meses después de la segunda temporada. O sea, se ven más grandes. Y van a jugar... Pasa en día real, pasa también en Netflix. Van a jugar, al parecer, con esto del crecimiento hacia la pubertad, alejarse de la infancia... Exactamente, alejar de ser niños, lo que es un tema recurrente en películas ochenteras, recurrente en clásicos también, por qué no decirlo, y es un tema que podría ser la cuota dramática de la serie, en especial porque estamos todos muy encariñados con los personajes. Sí, por supuesto. Lo que sí no me queda tan claro en este tráiler, y es la prueba de fuego, porque ya los personajes los queremos, han trabajado bien, es la amenaza del Upside Down. Y aquí vemos a Billy, una especie de transformación, vemos a un monstruo grande, y vimos a Eleven también, está como una especie de dimensión oscura, en el Upside Down. Vamos, yo creo que todavía falta mucho de la contraparte y de la amenaza. Sí, lo que me llamó la atención del tráiler justamente es que está muy, muy centrado en cómo se podría remecer la relación entre los personajes, esta dinámica con el crecimiento, quizás se pueden separar en facciones, no lo sé. Y un verano puede cambiarlo todo también, por qué no, quizás alguien podría morir, tenemos que estar en el hermano, Billy es el hermano de Max, que es el personaje nuevo. Me encanta, Max. Quizás por ese lado podría haber, no sé si los taffes lo irán a hacer o no, porque se arrepentieron de matar a Eleven en la primera temporada, no sé si ahora en la revancha se atrevan a matar a un personaje incorporado. Y Max se especula mucho por lo que había subido a Instagram, Billy Bobby Brown, discúlpeme Eleven, te adoramos, te queremos ver como leyes algún día. La despedida... Claro, la despedida por la actriz de Max, que como que muchos se especulan. Para eso perfectamente puede haber sido concertado, para que todos pensemos eso. Claramente eso sí sería duro, sería duro, en especial pensando que Stranger Things el mundo va a probar y que los hermanos de Afer quieran estirarla. Cuando pasen los años puede ser como la tercera temporada, el momento que, como lo que mostró. La boda roja. Exactamente. La boda roja, aquí es el mundo rojo. Puede ser más dramática esta temporada que las anteriores. Sí, eso por eso me llama la atención, quizás nos están preparando para algo más. El único terror que me da a mí es que los ingredientes, todas las franquicias tienen ingredientes así, que los distinguen y que aquí... Que captan la esencia. Claro, que captan la esencia y que a veces cuando hipertrofias uno, tienes que ir en el medio de los otros y es que tienes un equilibrio. Pero es un trailer solamente. Me causa curiosidad, es que es distinto a lo que hemos visto en las otras dos temporadas como trailer. Me parece distinto. Y creo que aún dándonos un tono, una idea de lo que va a ser, creo que nos muestra menos. Por lo menos de la amenaza. En la temporada 2 teníamos el monstruo gigante, estaba más claro lo que era. Aquí no veo hacia dónde. Probablemente Will quizás ya no va a ser quien se dé contacto con el inframundo, sino Billy. Eso es lo que vemos en total, si es que no nos están engañando. Si es que no nos están engañando a la rusa. ¿Te gusta el cambio de fecha? De Halloween a 4 de julio. Esto es el día de emergencia de Estados Unidos. Por supuesto, podría coincidir también con el feriado de Estados Unidos. La verdad es que no me... Está lo mismo. Sí, no me va a ir a ir porque esto en realidad se libera los capítulos de una vez. Probablemente lo han hecho para que en un feriado la gente pueda hacer maratones de Stranger Things 3, quizás aprovechando el feriado echarle una repasadita a las temporadas anteriores y poder conectarse a la 3. Me acuerdo poco de la segunda temporada así que voy a tener que verla antes de esto. Ah, lo que te iba a decir es que también me da asusto lo que te lo dije fuera de cámara. Es porque los Duffers, aunque la segunda temporada me gusta mucho, me quedo con la primera de todas maneras, pero me gustó mucho la segunda temporada. Creo que cuando trataron el tema, el arco argumental de Minnie y Bobby Brown de Eleven, cuando se iba del grupo de amigos, fue contado un poquitito a la rápida y quizás ahí no fue perfecto. Entonces, si quieres ampliar esa forma de tratamiento del guión, eso me podría dar un poquitito susto. Tenemos confianza, de todas maneras, nos han entregado un muy buen producto, una serie entrañable, personajes que queremos, pero quedo con una sensación extraña con el trailer. Sí, sí, que me falta ver más amenazas, me falta ver más eso. Pero claramente va a haber amenazas y esa escena donde estaban todos en este centro comercial acercándose, se ve claramente algo va a pasar. ¿Cuáles serán las teorías que van a seguir de aquí en adelante? Me gusta, queda tiempo para empezar a especular. Conectándolo con los mensajes críticos que ya se han visto hasta la saciedad en los primeros trailers, el análisis de los posters y todas esas cosas. Creo que se viene interesante desde ese punto de vista. Podría ser la primera temporada donde tengamos un golpe fuerte, como decíamos. Lo que sí sabemos es que el 4 de julio vamos a estar todos los fanáticos de Stranger Things viéndolo en maratón. Así que, coméntanos qué les pareció el trailer, les gustó este tono o les pareció cómo han crecido los niños. ¿Cuándo nos demoramos en ver la primera temporada de Stranger Things? Dijimos, vamos a ver ocho horas y más no recuerdo. Dijimos, vamos a ver un capítulo para ver qué tal es. ¡Bum! La temporada completa. La segunda no me acuerdo cuánto me amaré, pero me amaré más. La segunda temporada yo la vi de un tirón también, un día. ¿En serio? Hice una maratón. Algo pasa. Parece que en el Cielo le hicimos un review. Pero bueno, algo pasa. Pero ahora no, al 4 de julio la vemos. Sí, por supuesto. A mí me gusta el review es qué les pareció a ustedes. Les gusta la amenaza, les gusta ver a Karnas en... Le gustaría que estuviera más centrado en el dramatismo, más llanto quizá. ¿Les gustaría ver un personaje que muriera? Hay que ser valiente, pero puede ser. Coméntenos por supuesto qué les pareció el tráiler, denle like al video si les gustó y también los... Antes de hacer una campana se tienen que suscribirse. Ah, por supuesto. Suscríbanse, activen la campana para que les avisemos cada vez que subamos un video de Imperial Reviews y también los invito a seguir a mi compañero Darce en... Arroba Darce en Instagram por supuesto y a Don Claudio Ren. En arroba Claudio y a Don Bajo Ren y a nosotros dos y a todas las familias de Imperial, inclusive estos monitos que se mueven solo por las noches me daría miedo, pensamos que era Leven pero Leven no ha venido para acá, así que que la fuerza nos acompañe. Siempre. Aguante, Bonico.